Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita diaria para tu lectura. Antes de comenzar la lectura, vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti. Luego empezamos la lectura. Así que comenzamos. Quiero que sepas que incluso en las tormentas más oscuras, la luz de la esperanza nunca se apaga. Repite, Dios está conmigo. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que es esencial, comprender. Este no será tu fin. Sí, incluso cuando las nubes de la incertidumbre se ciernen sobre ti y el peso de las dificultades parece insoportable, estoy aquí para recordarte el viaje de la vida que está lleno de giros y vueltas. Cada obstáculo es una oportunidad para volverte más fuerte, más sabio y más resiliente. El camino de la vida está plagado de desafíos y obstáculos que pueden en algún momento hacerte sentir como si estuvieras perdido en un mar tormentoso. Sin embargo, quiero que sepas que eres capaz de enfrentar cada ola, navegar a través de cada tormenta y emerger más fuerte. Repite, Dios está conmigo. No subestimes tu propia fuerza interior, pues estás dotado de un coraje que puede superar todas las adversidades. A lo largo de tu viaje encontrarás momentos de tristeza, decepción y pérdida. Pero recuerda, incluso en las profundidades más oscuras, la luz de tu determinación brilla intensamente. Cada lágrima derramada representa una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirte en un ser humano más completo. No temas al dolor, pues es solo temporal y tu espíritu es eterno. Repite, Dios está conmigo. También quiero recordarte que los fracasos no definen tu destino. Cada intento que aparentemente falla es en realidad un paso hacia tu éxito final. Las mentes y corazones más grandes de la historia enfrentaron derrotas, pero lo que los hizo verdaderamente grandiosos fue su capacidad para levantarse, aprender de los errores y seguir persiguiendo sus sueños. Eres capaz de superar las circunstancias más difíciles, pues fuiste creado a mi imagen y semejanza. Tu resiliencia es una manifestación de mi propia fuerza dentro de ti. No te subestimes y no te rindas ante las dificultades. Repite, Dios está conmigo. Recuerda siempre que eres amado más allá de la medida, independientemente de tus fallos. Tu valor es inmutable. A veces la vida puede parecer un viaje solitario, pero nunca estarás solo. Siempre estoy contigo, guiándote, protegiéndote, creyendo en ti, incluso cuando dudas de ti mismo. Crea en tus capacidades, en tus pasiones y en el poder de tus sueños. El camino puede ser largo, pero cada paso que das es una victoria, cada desafío que enfrentas es una oportunidad, cada momento es un regalo. Cuando te encuentres en momentos de incertidumbre, recuerda que eres un ser creativo y capaz de moldear tu propio destino. Bueno, pues este ha sido el mensaje para ti y ahora vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver qué es lo que está por venir. Vamos a ver. Vamos a sacar tres cartas. Bueno, pues tenemos la reina de copas, tenemos un 10 de copas y tenemos un 9 de copas. ¡Caramba! Aquí están muy claros los sentimientos y las emociones. Vas a vivir momentos de felicidad, de mucha felicidad, muchísima felicidad. Es como que tus sueños los vas a ver convertidos en realidad. Te espera vivir intensamente una relación de pareja enormemente feliz, basada en el amor, en los sentimientos mutuos por parte de los dos. Para las personas que a lo mejor no estáis en una convivencia, hay una convivencia próxima, estaréis bajo el mismo techo próximamente. Habrá muchísima felicidad en ese hogar, en esa casa, porque habrá muchísimo amor por parte de los dos. Pero por parte de los dos será una relación basada en el amor, en el respeto y con muchos planes de futuro y con muchos planes de hacer cosas en conjunto. Y aquí es una prueba que hay también como un cambio de domicilio, un cambio de casa, un nuevo hogar y un hogar bendecido. Va a ser un hogar muy bendecido donde va a haber muchísima felicidad. ¡Guau! Comenzamos maravillosamente bien la lectura. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que está por venir? Vamos con tres cartas. Increíble. Rey de copas, seis de copas y la luna. Bueno, pues se siguen manifestando las emociones, los sentimientos. Y estas cartas nos auguran mucha felicidad, nos auguran alegría, risa, encuentros y sobre todo sueños, sueños que se vuelven realidad. Pero aquí tenemos también las dudas, los temores. Puede que estés al lado de una persona y tú no estés muy convencido de esta persona. Pues aquí nos está saliendo el amor muy presente. Es que en las primeras cartas nos están hablando de relaciones, nos está hablando de amor. También nos puede estar hablando de un compromiso que tú vas a tener con otras personas. Puede ser en el trabajo, puede ser en el negocio o que pongas un negocio y adquieras un compromiso verdaderamente fuerte, de unión muy fuerte con esas personas. Vas a crear un vínculo y una amistad muy fuerte para crear ese negocio o ese proyecto que quieres sacar adelante. Así que no tengas ninguna duda, no tengas ningún temor, porque se va a crear un vínculo de amistad muy, muy potente y muy fuerte con estas cartas que nos están saliendo, digamos, tan maravillosas. Vamos a continuar. Seguimos, tres cartas. Tenemos la carta de la templanza, tenemos un cuatro de oros y tenemos el paje de oros. Por lo tanto, estamos manifestando una energía sumamente fuerte, sumamente alta, con una vibración muy alta. Aquí hay una comunicación, te van a comunicar, digamos, algo acerca de dinero o que te suben el sueldo, que te entregan un dinero que te deben o te devuelven o te reponen un dinero que hace tiempo te lo tenían que haber entregado o te lo tenían que haber dado. Es como que tú vas a recibir esa comunicación sobre dinero, algo relacionado con dinero es lo que te van a comunicar. Y te vas a ver en una posición de estar muy cómodo, de estar muy cómoda porque no te va a faltar dinero, porque vas a poner tus cuentas al día, porque no vas a tener atraso en tus pagos. Entonces, es una vibración muy alta la que se está moviendo, pero muy alta, altísima diría yo. Hemos estado viendo el amor, a continuación está saliendo el tema económico, el tema dinero. Yo siempre voy a deciros una cosa, las personas, si no observarlo, las personas que estáis ahora mismo en una relación, donde hay muchísimo amor, donde os lleváis muy bien con la pareja. O sea, observar el tema económico, si no es ahora, irlo observando más adelante. Va a funcionar, funciona, funciona, no te falta el dinero. Te empieza a faltar el dinero, empiezas a tener problemas económicos cuando digamos que se rompe una relación de pareja, cuando las cosas entre los dos van mal, cuando hay desavenencias, cuando no hay amor. El amor es que lo transforma todo. Sinceramente, observar este dato. Y sobre todo cuando hacemos las cosas desde el amor, trabajamos con amor, vivimos desde el amor, hacemos todo y tratamos con amor a todas las personas que hay a nuestro alrededor, nuestra familia. Todo se transforma. Todo, todo se transforma. Hasta la economía se transforma. Tres cartas más. Bueno, 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 bueno. Tenemos la fuerza, tenemos la rueda de la fortuna y tenemos el nueve de copas. Perdón, el nueve de oros. Os dais cuenta que es que no han salido otro tipo, es que no han salido otras cartas. Todo el tiempo nos están saliendo y copas y oros y oros y copas. Ya os he dicho desde el primer momento que ha empezado la lectura que había una energía de alta vibración. Fuerza, coraje, energía para comerte el mundo, para atraer todo lo bueno a tu vida. Esta rueda de la fortuna nos está hablando de lo mismo. Vamos a entrar en un bucle, en una situación, en un nuevo, como te diría yo, en un nuevo periodo de abundancia, de amor, de verse realizadas las cosas. Es un nuevo ciclo, es una nueva etapa que nos están anunciando, una nueva etapa super mágica, super, super mágica. Así que vamos a tener la suficiente capacidad de aprovechar estas energías y esto que está por llegar. Bueno, vamos a ver ahora este tipo de lectura que a mí me gusta, que es una lectura doble, una lectura cruzada, que es para ti y para tu persona de interés. Vamos a ver, porque muchos os hacéis las preguntas, ¿qué siente esta persona de interés o mi persona especial por mí? ¿Tienes planes? ¿Va a hacer planes conmigo? ¿Tiene planes para hacer conmigo? ¿Qué piensa o qué va a hacer en un futuro? Pero sobre todo, muchos queréis saber qué siente mi persona de interés por mí. Así que la primera carta que voy a sacar es para ti, la segunda carta es para tu persona de interés. La primera carta eres tú, un 6 de copas, tu persona de interés, un 5 de copas. La segunda carta para ti es la carta del mundo. La segunda carta para tu persona de interés es el rey de espadas. La tercera carta para ti es el 2 de bastos. Y la tercera carta para tu persona de interés es el caballero de bastos. Bueno, vamos a ver. Tú tienes muchos sueños, tienes muchas ilusiones, tienes como muchas ganas de que se cumplan tus expectativas con arreglo a esta persona, de tu interés o a tu persona especial o tu pareja. Vamos a ver. A ti te va a ir fantásticamente bien. Tú ahora mismo tienes un mundo lleno de posibilidades delante de ti. No te cierres a lo que tienes solamente de frente, lo que tienes delante. Porque tienes un abanico de posibilidades inmenso. Se va a abrir una puerta tan mágica delante de ti. Vas a tener el mundo a tus pies. Vas a tener tus sueños al alcance de tu mano. Las puertas las tienes abiertas de par en par. A montones de bendiciones y cosas increíblemente buenas. Vamos con tu persona de interés. Tu persona de interés, digamos que mucho interés, pues prácticamente no tiene. El interés que tenía lo perdió. Si tenía algo de interés por ti, esta persona perdió el interés, entró en la monotonía, en la rutina. Y puede que haya tenido alguna pequeña desilusión o desencanto. Si se hizo alguna expectativa y no se ha llegado a cumplir esa expectativa. Pues es como que esta persona anímicamente no está en su mejor momento. Y por supuesto, esta persona está como muy centrada en sus cosas, en conseguir algunos objetivos personales o en conseguir una mejora laboral. Que lo va a lograr, que lo va a lograr. Pero tu persona de interés no tiene ningún interés en una relación. No tiene ningún interés en hacer ningún plan. No tiene ningún interés. Esta persona, digamos que está como muy a sus objetivos. A organizar un poco su vida a su manera, a su aire. Tampoco es una persona que demuestre fácilmente sus emociones. Le cuesta. Le cuesta. Pero tú tienes las puertas abiertas del amor, de la abundancia, del trabajo, de la salud. Y tú tienes las puertas abiertas a una vida increíblemente bonita y buena. Por lo tanto, si tu pregunta es si esta persona, que es lo que siente por ti, pues ahora mismo, pudo en su momento, haber sentido amor, haber tenido emociones y sentimientos, pero en este momento, en este momento, no. Tampoco aquí hay ni planes de futuro, ni nada. De todas formas, voy a sacar dos cartas más para aclarar un poco. Bueno, pues, tú vas a tener como una noticia, vas a, te va a llegar una llamada, una noticia, algo, un mensaje, algo. Y tienes dudas, lógicamente. Tienes dudas con respecto a esto, con respecto a tu persona de interés. Tienes dudas porque hay cosas que no las tienes claras o que no las sabes. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que algunas de tus preguntas hayan quedado respondidas. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones. Bendiciones.